Música Como usted bien dijo, efectivamente lo que se realizó fue una jornada comunitaria en donde los padres y apoderados se organizaron y gestionaron la pintura del frontis de la escuela Camilo Enrique en dos jornadas, el día viernes recién pasado y el día de hoy donde se terminó los detalles más importantes ha sido un trabajo colaborativo, más de 30 apoderados participaron en ambas jornadas y bueno, si pueden ver ustedes las imágenes que se rescataron van a ver la nueva cara que tiene la escuela se agradece profundamente el compromiso de los papás y las mamás que durante todo un día trabajaron sin descanso para que esto se lograra y efectivamente el concepto que se está ocupando ahora en la comunidad es autogestión y levantar proyectos que sean obviamente identitarios y que cada uno los sienta como propio Bueno, yo me llamo Jaqueline Roja y represento no solamente a un curso sino que a toda la escuela, soy la presidenta de acá de la escuela presidenta del Centro Padre Durante la semana estuvimos hablando con el director Guillermo habló acerca de esta idea de esta pintura comunitaria de embellecer este establecimiento educacional con la participación de todos los apoderados ¿Cómo se logra esta actividad y cómo se logra esta cohesión entre apoderados alumnos por embellecer su colegio? Bueno, lo que pasa es que este era un proyecto que teníamos nosotros todos pendiente y como ahora nosotros nos organizamos como centro de padres convocamos a las mamás, a los padres a todos los apoderados en realidad y todos quisieron cooperar y por eso estamos embelleciendo nuestra escuela para que cada día se ponga más bonita ¿Cómo la encuentras para este 18 de septiembre? Un saludo para toda la comunidad en esta nueva fiesta patria el día de hoy estamos en la Valentina ustedes tienen actividades de la semana pasada un saludo y apel para este 18 de septiembre y también a la comunidad Canerillo donde reside este colegio Un afectuoso saludo para todas las personas que lo pasen súper bien que sea ameno que disfruten a sus familias en especial y acá en la escuela igual ya nos toca la bambilla mañana así que nos vamos a juntar todos va a ser muy bonito El día de hoy estamos con la directora de la escuela especial de la colonia hablamos un poquito acerca de esta actividad el día de hoy celebración de la bambilla con un punto de juego tradicional y a toda la comunidad que compara este establecimiento Nuestros alumnos han estado participando hoy día de esta gran fiesta estamos celebrando lo que se nos va a decir que son las fiestas patria han participado de diferentes juegos tradicionales y bueno en este momento ellos están también bailando diferentes bailes que son de nuestro país nortinos han bailado en la cueca y también sureños así que estamos muy contentos los niños hoy día están en una fiesta así que pura celebración Un saludo a toda la comunidad en este 18 de septiembre a la comunidad de esta escuela y también a la colonia y la ciudad de Iapes Bueno, mandamos un saludo a todas las personas que escuchan esta radio nuestra escuela especial siempre ha estado interesada en poder integrarse a todas las actividades de la comunidad y queremos seguir haciéndolo así es que un saludo muy grande en estas fiestas patria y en especial a nuestros apoderados y a nuestros alumnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!